RINOCERONTE LANUDO El rinoceronte lanudo es otra especie extinta que podría volver a existir gracias a la tecnología. El rinoceronte lanudo se extinguió hace más de 10.000 años debido a la caza excesiva y el cambio climático, pues era de clima frío. Sin embargo, los científicos han logrado extraer muestras de ADN de restos de rinocerontes lanudos y han creado clones de células de esta especie.